Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los jugadores que podría elegir Ambriz en la delantera para quitar a Cocorizo. Toluca ha sido uno de los mejores equipos en este arranque de apertura 2022. Sin embargo, sus delanteros no han aportado nada, simplemente estorban en la cancha. Los dos delanteros del primer equipo escarlata son Camilo Zambezzo y Carlos González, pero ninguno ha estado a la altura de las exigencias del equipo y de la afición. Ignacio Ambriz se dice tranquilo a pesar de que sus centros delanteros no encuentran el gol, pero es probable que su paciencia se comience a terminar y podría poner a otros futbolistas en el ataque. ¿Qué jugadores pondría Ambriz como centros delanteros? El joven Diego Abitia. Sería la primera opción que el técnico choricero tendría ante la falta de gol en el ataque. Y el otro podría ser Daniel Álvarez, que en los últimos partidos ha demostrado mucha peligrosidad dentro del área, a pesar de que es un volante. Por otro lado, los Diablos Rojos del Toluca son uno de los equipos más completos en esta temporada, y es por eso que a Ignacio Ambriz en ocasiones se le dificulta seleccionar quienes estarán en su once inicial, pero hay un jugador que no escoge ni por equivocación. Hablamos de Jorge Torres Nilo, que no tiene participación desde la jornada 14 del torneo anterior y luce difícil que en algún momento de esta temporada pueda tener actividad. Tras esto, el pechu luce muy tranquilo y siempre está trabajando para cuando se le presente la oportunidad de jugar, pero si eso no llega a pasar es probable que busque salida del equipo. Por último, luego de que el martes pasado rescataron un punto en casa ante Puebla, los Diablos Rojos del Toluca ya piensan en el siguiente compromiso y en hacer valer la condición de local este domingo, a las 12 horas tiempo del centro de México en el estadio Nemesio 10 ante solos de Tijuana, aseguró Jean Meneses. El chileno reconoció que el juego contra Puebla hubo errores que se pudieron haber evitado, pero lo rescatable es que el equipo pudo enderezar el rumbo para evitar la derrota. Fue un partido difícil, cometimos muchos errores. Al final logramos un punto, no era lo que queríamos, pero hay que seguir trabajando para seguir mejorando, declaró. Otro rasgo a destacar es la intensidad que puso el equipo para revertir, lo que demuestra que Toluca va a ser un rival difícil de vencer en casa. Cuando nos aplicamos, jugamos fácil y al rival se le hace muy complicado, dijo el chileno. Asimismo, aseguró que los Diablos deben seguir apuntando a las primeras posiciones de la clasificación. Creo que tenemos que pensar en el próximo rival y pensar en obtener los tres puntos. Finalizó en conferencia de prensa.